Muy bien señores, nos estamos despidiendo ya en el día de hoy, le agradecemos mucho al público que se acercó aquí al estudio a participar del programa, muchas gracias a todos ustedes, ha sido un placer, voy a despedir a nuestros invitados del día de hoy, el señor Fernan, mirá, un placer que haya venido viejo. Debo invitarles a ver verdades verdaderes, la película sobre la vida de Estela de Carlotto, en la cual estuve orgulloso de participar, aunque sea un poquito, vayan a verla. Perfecto, bueno, muchas gracias Fernan por haber venido, ha sido un placer, vamos a saludar por este lado la señora Mariana Moyano, muchísimas gracias Mariana por haber venido, ha sido un placer. No se ven ninguna película, no se ven ninguna película. Jerónimo, muchísimas gracias también por haber venido. Nosotros nos volvamos a encontrar mañana, señores, a partir de las 21 horas, con 678, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!